¿Qué es la decisión de la prensa? de formación docente y las carreras, las tecnicaturas de los institutos de educación superior no universitario de la provincia, que ahora el presidente del consejo y los otros intendentes van a explicar un poquito más en detalle y va a haber una demostración rápida de cómo va a funcionar el sistema. Pero bueno, nos tomamos el tiempo también para elaborar protocolos necesarios de regreso, acá tenemos el protocolo, y también conversar un poquito sobre el posible regreso a la presencialidad, que tampoco está definido aún, pero estamos trabajando, también va a contar un poquito la subsecretaria de Educación. Y por último, bueno, presentarles y recordarles el tercer congreso internacional de Split Learning de Plataforma Bacurari, que va a ser el miércoles que viene. Bueno, buen día a todos, gracias por acompañarnos, la verdad que es muy importante que podamos difundir la vuelta a los exámenes en el nivel superior. Es una demanda de estudiantes, fundamentalmente de los estudiantes, también de los colegas, para que podamos volver a tomar exámenes y fundamentalmente ir acreditando todas las materias, las cuatrimestrales. Quiero decir que esta mesa, después cual cosa, podemos consultar al director de Educación Superior del Consejo General de Educación y a Marcelo del ESPEM, que son los dos que representan a las direcciones superior. Quiero decirles que este examen, en el Consejo, estamos pensando para aquellos estudiantes que están ayudando materias de marzo, para que la puedan rendir de manera virtual. Pero también queremos aclarar que si el estudiante lo puede hacer de manera presencial y la institución educativa garantiza las condiciones de seguridad y de higiene como para que se pueda realizar el examen de manera presencial, también estamos habilitando para que este examen pueda ser de manera presencial. La inscripción se va a hacer a través del sistema Vencejo, que es el sistema de gestión de la Dirección de Educación Superior. Marcelo podrá explicar luego el caso del Servicio Provincial de Enseganza Privada. Y también la documentación se va a acreditar a través del sistema Vencejo. Las actas de examen tienen que ser establecidas en el sistema, tienen que estar consignadas en el sistema. Y la modalidad está muy establecida en un documento que después le podemos enviar a los medios que lo requieran. La modalidad va a ser con sistemas de video, digamos, sincrónico. Pero también la pueden hacer escritas a las pruebas, son orales y escritas las metodologías que pueden usar. De manera sincrónica hay que garantizar la conectividad. Si falla la conectividad, el examen puede ser anulado. Si hay fallas recurrentes de la conectividad, los exámenes pueden ser anulados. Y le damos a los estudiantes que tengan dificultades de conectividad, la posibilidad de utilizar cualquiera de las instituciones educativas que sí tienen conectividad para trasladarse hasta la institución educativa y realizar su examen desde la institución educativa. Es decir, lo que queremos es garantizarle a los estudiantes que quieran regularizar sus materias en el nivel superior, que lo puedan hacer. Lo pueden hacer de manera presencial si lo acuerdan con la institución y con sus docentes. Lo pueden hacer de manera virtual si tienen problemas de conectividad. Se contactan con las instituciones educativas que el organismo, el Consejo General de Educación, le va a indicar en su pueblo o en su localidad. Y nosotros habilitaremos una escuela para que ellos puedan ir a desarrollar su examen de manera virtual. Hola, buenos días a todos. Estamos trabajando en articulación con el Consejo General de Educación y el Servicio de Enseñanza de la Educación Privada de Misiones en establecer los marcos de acuerdos para el protocolo de retorno a las clases presenciales. Las clases se siguen dando, pero estamos estableciendo criterios de retorno a la presencialidad que tienen cuatro ejes de intervención. Y todavía no hay una fecha precisa, pero sí es importante dejar en claro los ejes sobre los cuales se están trabajando. El Comité Científico Tecnológico planteó ya el marco sanitario y con las recomendaciones sanitarias y epidemiológicas que están en los documentos que van a empezar a ser, son de público conocimiento. El eje pedagógico comprende lo que acaba de anunciar el presidente del Consejo, lo que va a compartir ahora el Secretario de Educación Técnica y comprende a nivel de la educación obligatoria dos instancias de trabajo que tienen que ver con priorización de saberes, es decir, reconocimiento y priorización de saberes de lo que los chicos han aprendido en este tiempo y van a poder aprender en estas casi 15 semanas que quedan de ciclo lectivo, y los criterios de acreditación y valoración para este año atípico. Estas dos instancias van a tener previa una instancia de formación continua o de capacitación, como se conoce, que va a ser la Semana Federal. Es una instancia de formación en donde de los cinco días, tres se trabajan con el Instituto Nacional de Formación Docente, el Instituto Nacional de Educación Técnica, la Secretaría de Educación de Nación, y hay un día de abordajes en el plano jurisdiccional por niveles, que por eso nos estamos juntando con directores de nivel y con equipos del ESPEM, y un día institucional. Esas cinco días, esa Semana Federal, son las que van a permitir construir las herramientas pedagógicas para pensar el trabajo presencial de las clases. Y esa Semana Federal va a estar acompañada por los cursos autoasistidos y cursos que se ofrecen ya desde Plataforma Guacurari, por otras propuestas formativas con la dirección de TIC, y otras propuestas específicas que se desarrollan de acompañamiento con las líneas de la Subsecretaría de Educación, Subsecretaría de Educación Técnica y equipos técnicos de las direcciones de nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!